El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, ¿Han oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, que hacen de extraordinario, ¿no hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos. Así empieza el Evangelio de hoy, todo él en boca de Jesús. Es la sexta y última de las antítesis del discurso del monte, que se ha leído también el sábado de la primera semana de cuaresma. Amarás a tu prójimo es una norma que encontramos en el capítulo 19 del libro de Levítico. Si bien el prójimo significa ahí el pariente, aquel que hace parte de mi país, la segunda afirmación, y aborrecerás a tu enemigo, no se encuentra literalmente en ningún pasaje de la Biblia. Pero así lo deducían los judíos como conclusión de lo primero. Todo el que no pertenecía, al pueblo elegido, desconocía al Dios verdadero, y era un extraño, un enemigo. Pues bien, una vez más Jesús rompe con la tradición de los rabinos y va más allá. El paso de Cristo es de gigante y para gigantes. No contento con ampliar el concepto de prójimo a toda persona, sin distinción, igualándolo en el amor con la persona de Dios, y de extender el perdón hasta setenta veces siete, es decir, ilimitadamente, preceptúa ahora el amor incluso al enemigo. La radicalidad del mensaje evangélico de hoy plantea serios interrogantes a cualquier cristiano responsable. ¿Amar al enemigo es un programa realizable? ¿O es solo una simple utopía para soñadores? Vista a la luz de la sabiduría del mundo, esta consigna de Jesús puede parecer un programa para ángeles, y nosotros decimos no ser ángeles. Bien está, pensamos que Cristo nos manda a excluir todo sentimiento de odio, de rencor, tanto a nivel individual como a grupos. Muchas veces tenemos que practicar este desarme unilateral y amar al enemigo. Perdonar sí, llegar a amar afectivamente al enemigo aún más. Hace falta un temple fuerte, hace falta acercarnos a Dios y llenarnos del mismo amor que Cristo nos ofrece a través del envío de su propio espíritu para acoger y vivir este mandamiento, hacer el bien al enemigo, respetarlo, orar por él como persona y como hermano. Así, a nuestra vez, seremos también hijos de Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!